Agustín Vergari Vasconcelos ¿Qué hay? Z4 Voy por la izquierda, voy por la izquierda taxi Ahí avánzale, avánzale taxi, avánzale No tiene médica, dice Z4 Avánzale por carril izquierdo, avánzale por carril izquierdo Cuando quieras vele, les ganamos porque ellos ya van hasta allá Ahí avánzale, ahí avánzale con toda precaución, cárgate a la derecha Avánzale, corona por la derecha Puedo ir por un familiar tuyo Ahí escucha Ahí voy, ahí voy, cárgate a la derecha Dejame pasar, burro Suba, suba, suba Ahí avanza güey, avanza güey Aguas, aguas, aguas ¡Voy! ¡Ponte vueltes! ¡Ya me chingaron! ¡Sí le ganamos! ¡Sí le ganamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!